Y aquí estoy amigos de YouTube, mi nombre es Sam y en esta ocasión me invitaron a un lugar muy bonito que se llama Costa Esmeralda, que se encuentra ubicado en el estado de Veracruz. Es un día domingo y salimos por la mañana muy temprano y esto es un poco del recorrido que pude grabar mientras llegábamos a ese hermoso lugar. Esta carretera es muy segura amigos y también tiene unas vistas muy espectaculares, que miren amigos, yo quedé fascinado. Sobre el recorrido vamos viendo que hay muchos plantillos de plátanos, bueno no sé cómo se les diga, pero sobre la carretera encuentras muchos. Y muchos de los lugareños venden su producto a orilla de carretera y muy barato amigos. Esta carretera tiene unas curvas muy espectaculares, se ve muy bonito. Y miren amigos, ya nos amaneció, fíjense que hermoso está saliendo el sol y con esas nubes y ese cielo tan azul que se ve muy bien. Hasta este punto ya estábamos ansiosos por llegar a nuestro destino, ya que ya llevábamos casi cuatro horas de camino. Hasta este punto no estábamos desanimados, al contrario, ya queríamos llegar a ese hermoso lugar. Dejenles cuento rápido amigos que Costa Esmeralda se encuentra en Veracruz y su extensión rebasa los 50 kilómetros y debe su nombre precisamente al color entre verde y azul de sus aguas. Es un lugar muy hermoso amigos, ojalá y tengan la oportunidad de visitar este hermoso lugar amigos, ya sea con la familia o amigos o con tu persona especial, ya que es un hermoso lugar y de verdad creo que si les gustara mucho. Hasta este punto ya se podía oler las olas del mar, no, no se crean amigos, pero ya estábamos a nada de llegar a este hermoso lugar. Y miren amigos, pasamos un puente en el cual ya se podía ver ahí incluso hasta unas lanchas, yo creo que son algunos tours de los mismos lugareños que ofrecen. Y miren, también ya estábamos por llegar porque estábamos a nada, ya desde la entrada estaban ya vendiendo la comida y algunos platillos típicos del lugar. Mucho turista eh. En este lugar puedes encontrar de todo, incluso hasta hoteles muy buenos y algunos no tan caros amigos. Todo para que pases unos días espectaculares si es que puedes quedarte aquí. Algo que me gustó también mucho de este lugar es que las personas yo creo que si se preocupan mucho por mantener limpio el lugar. Y es que a la vista se ve muy limpio amigos. Y bueno amigos, por fin hemos llegado, así que acompáñenme a recorrer este hermoso lugar conmigo. Espero y les guste. Gracias. 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 Gracias.